Bueno, hablemos ahora de Guastatoya, el conjunto Pecho Amarillo, como lo escuchamos en los titulares. Pues varias bajas para visitar a los escarlatas este fin de semana, Sandy. Es correcto. Pedro, me tiene que confirmar, Jucup, si es baja por suspensión, ya me confirmará usted. Pero hablemos específicamente del caso de Corena, que sin duda alguna, como hablábamos de municipal, que Gambetta es como el hombre líder, para Guastatoya su referencia es sin duda alguna Corena. Y vaya falta, que me imagino les va a hacer para este compromiso cuando enfrenten a municipal, una ruptura fibrilar para el jugador y sin duda alguna baja rotunda para este compromiso. Luis Martínez, que su lesión inicial mostraba en su radiografía que eran 4 centímetros de ruptura, en este momento se encuentra ya recuperado de 2, falta cicatrizar 2 centímetros más. Esto te habla de dos semanas más, que será baja Luis Martínez para Guastatoya. Hablemos también de Vargas, que también es uno de los hombres que está entre algodones para este compromiso, aunque a mí me decían de muy buena fuente que a pesar de que tiene el hombro dislocado, creen que sí le alcanza y muy probablemente verá minutos ante municipal. Y no sé, usted me confirma si Jucup es baja por suspensión. Deme un segundo, porque aquí no entra muy bien. Bueno, pues hablemos de esas tres, que sí sabemos a ciencia. Así es de exigente, cuando lo encuentro en el parqueo igual. Pedrito, mira, averiguó tal cosa. Deme un segundo, no es mentira, está cargando. Bueno, está bien. En el tema de Jorge Vargas, yo creo que era una de las principales incógnitas y dudas que teníamos, no solamente por el tema de Guastatoya, sino porque también está convocado con la selección nacional. Entonces, el hecho de que pueda haber minutos con municipal, habla que podría estar para el microciclo de trabajo que comenzaría el 23 de febrero, o sea, a principios de la otra semana. Buenas noticias también, entonces, para selección nacional. Ahora, ¿como titular contra municipal? Eso lo desconozco. Más seguro te lo respondo mañana y obviamente lo vamos a estar confirmando el viernes cuando presentemos la probable alineación del equipo Pecho Amarillo. Pero con todo y esa molestia que le aqueja, a mí me comentaban que sí es más seguro que él hará el viaje y enfrentará a municipal. Jucup si es baja, un partido de suspenso. Sí, entonces ya hablamos, quitemos a Vargas porque yo creo que a Vargas sí le alcanza. Corena, Martínez, Martínez no ha jugado. Bueno, Martínez no ha tenido minutos. Pero es un nombre que al menos con municipal se ha hecho notar. Sí, claro, le ha hecho goles. Entonces, recordemos que Guastatoya le ha venido a ganar aquí en el estadio El Trébol, la municipal. Que insistamos en ese tema, El Trébol, porque el club Escarlata como tal quiere que se mencione más estadio El Trébol. Ya les explicaré más adelante cuál es la razón y por qué. Muy bien. Ahora, yéndonos directamente a lo de Guastatoya con la ausencia de Corena, sí, es un jugador que ha venido definiendo resultados a favor, precisamente, del conjunto Pecho Amarillo. Está haciendo goles o venía haciendo goles que significaban victorias para el conjunto de Guastatoya. Sí va a tener que encontrarle ahí el sustituto. Obviamente salen nombres, ¿verdad? Puede jugar un Kendall por ese lado, por el lado derecho y mover por el lado izquierdo a Vargas. Uno puede pensar en Quique Miranda. También. O sea, soluciones tiene. Ahora, que estas soluciones te hagan goles como lo venía haciendo Corena, es muy difícil de poder decir que así será. Pero a pesar de esas bajas, yo sigo pensando que Guastatoya vendrá a hacerle un buen partido a Municipal. Adelante, tiene a Landín. Landín conoce a Municipal. Sí, Landín conoce a Municipal. Herrera todavía no está, según usted me dice. Tal vez le podría alcanzar, me decía. Pero Herrera es otro que... De hecho, eso era lo que proyectaban, pero... Herrera tampoco es que hay que apresurarlo para que esté. O sea, el torneo es todavía joven, hay que pensar más adelante. Pero sí, la ausencia de Corena pesa en Guastatoya. Insisto, aquí lo que va a tener que hacer Chapa es que el equipo no haga notar la ausencia de Corena. Trabajar mucho basado a que como equipo podemos resolver el juego. Sí. Pero estaba cayendo mucho en un solo hombre que era Corena. Ese sería el reto para este partido. Vamos con los números de Guastatoya. Hasta el momento, después de ocho fechas en el clausura, asista al Pecho Amarillo en sexto lugar. Partidos jugados, ocho. Ha ganado tres, ha empatado dos, ha perdido tres, goles a favor siete, goles en contra seis. Tiene 11 puntos y en su diferencial más uno. El problema de Guastatoya, Luis Pedro, pasa en que de visita no ha podido ganar. Solo ha sacado un punto de sus visitas. Y ha dejado escapar muchas unidades fuera del David Cordonichos. Si Guastatoya lograra más puntos de visita, suponete un empate y una victoria más, Guastatoya estaría incluso peleando por el primer lugar. Yo creo que el problema mayor de Guastatoya es resolver de visita y tratar de sacar más puntos ahí. Lo digo claramente porque si siguen con esa tendencia, van a tener que definir quién es sexto hasta en la fecha 22. Y Guastatoya va a estar involucrado en definir el sexto. Sí, y encontrar también... Porque si no lo hacen de otra forma, Sandy, así será. Van a llegar a la fecha 22 queriendo ser sexto lugar y cualquier cosa puede ocurrir. Creo que Guastatoya debería asegurar más los resultados de visita que le permitiera estar más arriba en la tabla y estar cómodos. Es cierto. Porque han estado en que... Bueno, la ventaja es que como jugaban o juegan domingo por la tarde, ya sabían qué era la obligación a hacer. Porque, digamos, primero Iztapa lo sacó del sexto, pero ganaron y sacaron a Iztapa. El otro fue Malacateco. Entraron a la jornada estando fuera, siendo séptimos y ganando, pues sacaron a Malacateco. Pero ahora ya se complicaron porque Sanarate de alguna manera fue el mejor aliado de Guastatoya venciendo a Malacateco. Es que son sextos. Es cierto. Entonces no hay que depender de terceros, hay que depender del propio resultado. Cree que Landín venga cargado psicológicamente pensando que, bueno, Corena es el que lleva cinco goles y usted me corrige si estoy mal. Uno lleva a Landín y uno lleva a Long. Uno lleva a Landín que se lo hizo a cremas. Sí, y el otro es de Long y ahí paremos de contar. Sí, no es un equipo que tenga tantos goles ahora. No ha tenido como que su mejor arranque en cuanto a goles, es el hombre llamado a ello. ¿Cree que venga cargado sobre esto? Sí, yo creo que hay que entender el juego de Landín. Yo entiendo que como es delantero, uno inmediatamente lo que le pedirá a Landín son goles. Pero Landín es un jugador muy táctico, además de que tiene obligaciones como la de hacer goles. Landín se mueve muy bien. Yo no sé si a él le gusta, pero lo hace bien, que es recibir el balón de espalda a la portería rival. Aguanta golpes porque es fuerte, sabe muchas veces ganar la falta para que vengan los tiros libres. Es un jugador que te abre espacios que normalmente le marcan dos, no lo dejan solo. Y eso genera espacios a otros. Pero Landín tiene en este caso, y sí comparto lo que dice Sandy, tal vez una responsabilidad mayor porque no está Corena, entonces recae mucho en él en la definición, en el buscar goles. Por eso es que considero que a Landín, y lo hizo bien y se tuvo fe, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Él pidió el balón para el tiro penal, cuando en teoría a lo mejor yo decía, pues es Corena que viene pasando con más confianza en sus actuales momentos que te pudo haber definido, ¿verdad? Porque Corena venía haciendo goles. Pero igual aplaudo a Landín, pues fue valiente, quiero salir de esta racha de no anotar. Perfecto. Y ahí se vio claramente que son equipo que se apoyan. Lamentablemente no le salió, ¿verdad? No pudo anotar con el tiro penal. Si trae presión Landín, pues claro que la trae. Porque ahora sí recae mucho en él, principalmente enfrentando a su exequipo. Lo mismo que dije de Gallardo, lo aplico con Landín, porque viene a jugar ante el municipio.